Las noticias en Soy Hispano con Fernando Triana y Liliana Hernández Gracias por continuar con nosotros La población de Calgary creció a un ritmo cercano al 2% de acuerdo a los resultados del censo realizado en el 2011 y que acaba de ser dado a conocer La ciudad es ahora el lugar de vivienda de 1.090.236 personas con una diferencia de 19.421 con respecto al censo del 2010 Panorama Hill en el extremo noroeste de Calgary es la zona de más rápido crecimiento El censo también reveló que la ciudad tiene una leve diferencia entre los sexos Los hombres superan a las mujeres en 4.628 Uno de los factores que más atrae la población hacia Calgary es la fuerte economía en el 2011 comparada con lo vivido en el 2010 La seguridad es otro de los factores que hacen de esta bella ciudad atractivo para la gente Si comparamos la migración positiva, es decir, los que llegaron son 19.421 en relación a la migración negativa, o sea, los que se fueron La cifra es de 4.154 La diferencia es amplia, es decir, fueron más los que llegaron que los que abandonaron la ciudad Calgary es futurista, con gente muy amable y amor por su propia ciudad Recientemente, hemos visto en los medios de comunicación el reporte sobre dos trabajadores temporales conocidos como caregivers, que han sido explotados por sus empleadores Los caregivers son personas que vienen bajo un programa específico a cuidar niños, ancianos o enfermos y las reglas migratorias del país requieren que a estas personas se les pague por lo menos el salario mínimo de las provincias en que van a vivir y se les deduzca un cierto monto en concepto de casa y comida, dado que uno de los requisitos del programa es que estas personas vivan cama adentro Hay que tomar en cuenta que en estos momentos en Canadá hay mucha demanda por trabajadores que quieran vivir cama adentro, pero que también lamentablemente este requisito se presta a que haya mucho abuso hacia este tipo de trabajadores o trabajadoras, dado que la ley requiere que trabajen 36 o 40 horas semanales, dependiendo de cual sea el estándar en la provincia en la cual van a trabajar Pero como se encuentran viviendo en la casa donde trabajan, hay empleados que realmente trabajan de sol a sol y a quienes no se les paga absolutamente nada de horas extras o vacaciones y que incluso la explotación llega al punto en que son tratados como esclavos trabajando 7 días por semana El gobierno ha aprobado leyes para la protección de los trabajadores temporales y todas las secciones de estas leyes tienen que ver con penalizar al empleador una vez que se descubre que el trabajador temporal ha sido explotado Y en otras noticias el dólar canadiense sigue imparable hasta ahora la subida más notoria en los últimos tres años con respecto a la moneda americana según expertos debido a la deuda pública de eeuu y aumenta más esta crisis el punto muerto en que están las negociaciones entre los demócratas y republicanos el martes la moneda canadiense alcanzó los 1 dólar con 6 centavos con respecto al dólar estadounidense muy parecido a lo sucedido en el año 2007 Esta situación es muy similar con las demás monedas que se están aprovechando de la debilidad que muestra la divisa americana el lunes en la noche el presidente obama se dirigió mediante un discurso a su pueblo advirtiéndoles que venían tiempos muy difíciles y se podría enfrentar una crisis económica si el parlamento no llega a un acuerdo llegó hasta pedir a los ciudadanos que presionen a sus congresistas para que este acuerdo de deuda sea aprobado soy hispano tv soy hispano tv y continuamos con las noticias el líder del mdp jack layton anunció en rueda de prensa lunes que por cuestiones de salud debe abandonar el cargo después de un nuevo diagnóstico de cáncer mostrando un estado físico más frágil y delgado hizo el anuncio en una rueda de prensa en toronto acompañado de su esposa olivia show donde anunció que padece un nuevo tipo de cáncer y que necesita tratamiento de inmediato el político de 61 años padecía de un cáncer de próstata el cual ya estaba superado pero un nuevo diagnóstico le confirma esta enfermedad a pesar de todo en días anteriores empezó a sentir dolores y al hacer los nuevos chequeos médicos le confirmaron la enfermedad sin embargo durante la conferencia no especificó qué tipo de cáncer tenía sólo atinó a decir que será otra lucha más pero que está muy esperanzado y optimista para enfrentar esta batalla personal en las próximas semanas de igual manera leyton informó que hizo la solicitud formal a su partido para que sea convocado de inmediato y así nombrar un presidente interino mientras él se encuentra ausente esta noticia ha sacudido al principal partido de oposición que trata de reaccionar y nombrar a un líder que tenga la suficiente fuerza y carisma para llevar el liderazgo del partido cosa nada fácil sustituir a leyton el alma y vida de este movimiento político es tanto el optimismo de leyton cuando dice que este reemplazo será temporal porque estará de regreso cuando se reinicen las sesiones del parlamento el 19 de septiembre este optimismo es el que lo confortará y lo ayudará a salir de esta dura prueba mientras tanto estaremos rogando por su pronta recuperación y continúa dando sus frutos la campaña que inició el gobierno de canadá para dar con el paradero de los presuntos criminales de guerra que se encuentran en el país ilegalmente entre ellos la detención de tres latinos en la provincia de alberta y ontario la semana pasada agentes de inmigración de alberta realizaron el arresto del presunto criminal de guerra hondureño cristóbal gonzález ramírez gonzález de 44 años de edad está acusado de pertenecer a un comando de ejecuciones en su país natal también las autoridades informaron del arresto el martes del ciudadano peruano manuel de la torre herrera y 24 horas después fue detenido henry pantoja carbonell de la misma nacionalidad estos tres latinos completan la lista de cuatro personas en ser detenidas en una semana después de que fue publicado una lista de 30 presuntos criminales de guerra que según el gobierno canadiense viven aún en el país según fuentes los detenidos se encuentran ahora en poder de las agencias de servicios fronterizos de canadá la detención se originó gracias a la información de la ciudadanía después de que se puso en marcha una página web con las fotos y los nombres de las supuestas personas que aún se encuentran escondidas en algún lugar del país en esta lista hay seis latinos de los cuales cristóbal gonzález manuel de la torre y henry hacían parte de ella y colombia está de duelo por la partida de uno de sus artistas más grandes el joe uno de los artistas más importantes del género tropical en colombia y famoso por temas como tania rebelión la noche y echado para adelante murió el martes a las 7 45 am de un paro cardiorespiratorio luego de haber permanecido en cuidados intensivos durante 29 días en un hospital el joe padecía un cuadro clínico complicado que incluía afecciones pulmonares y cardíacas sumadas a problemas de hipertensión y diabetes lo que se cataloga como una falla multiorgánica de hecho arroyo pasó gran parte de su convalescencia sedado y con un respirador artificial y sometido a constantes diálisis producto de una insuficiencia renal que también le aquejaba cientos de personas a pie en taxis en sus vehículos particulares querían darle un adiós desde las afueras a su artista favorito al momento de su muerte la carrera de joy arroyo vivía una nueva época de oro tanto que él y su orquesta tenían maletas listas para cumplir con varias presentaciones en el país y en los estados unidos además una novela basada en su vida se emite actualmente con gran éxito de audiencia desde hace un mes por la televisión colombiana con su partida queda un vacío muy grande en la música y seguidores del género sal cero y tropical como dijo la famosa artista colombiana chaquira yo he te ha sido pero nos dejas tanto fuiste el mejor y serás por siempre gracias por preferirnos usted está en soy hispano punto tv gracias por ver el video